En breve, los partidos políticos aprobarán los presupuestos del 2020 y por eso hoy hemos venido a decirles a los representantes políticos y a las representantes políticas que para poder llevar a la práctica su discurso político tienen que dotar de recursos económicos a este ciclo para poder llevar a la práctica su discurso político. Por la estructura tan opaca que tiene el ciclo, nos es imposible saber cuánto dinero se invirtió en este ciclo en el año 2019, entre gobierno de Navarra y ayuntamientos. Todos los años solicitamos el análisis económico de este ciclo y el coste de la gratuidad, pero como en la legislatura anterior, Geroa Bay no lo hizo público y tampoco nos lo facilita. Es muy grave que siendo público este ciclo no sea gratuito, sea caro, que la gran mayoría de los profesionales no cobre antigüedad ni 14 pagas, que no se haya actualizado el IPC desde el año 2012, que tengamos distintos derechos laborales y que cobremos distinto realizando el mismo trabajo. Vamos a seguir denunciando el maltrato sistemático que sufre este ciclo. No es posible que la educación infantil pública no sea gratuita y mientras tanto se financien centros concertados. Es una contradicción a la que hay que poner fin. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!